¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Minicom. Uy, ahí casi me trabo. Se le lengua la traba, chicos. Bueno, vamos a hacer el reto de Pedro Vicente Oliver. 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 Oliver, ¿no? Oliver. Oliver. Según está escrito, Oliver. Bueno, vale. Si tuviese acento en la I sería OLIVER. Y si lo tuviese en la O sería OLIVER. Vale, pues Pedro Vicente, OLIVER. Que nos dice, torres de agua o aire, la extra, si no es de agua o aire, no puedes usarla. Pues a ver. Espero que nos toque algún mapa con agua. O con aire. ¿Con aire todo? Ya lo sé, hombre. Nada, pásalo. Espérate a ver qué hace. Cegen Juan. Juan. Cegen Juan. Juan. Nada, nada. Chs. ¿Qué? ¿Qué? Anda, deja de moverte la silla. Bueno. Paloma. Bueno, bueno. Joder, tío. No me hagas eso. Joder, te ha dejado ahí unos resquicios. Unos resquicios. No, bucanero, ¿no? No, pongo bucanero. Un helicóptero y el avión, ¿no? Vamos, haz lo que quieras, mira. Exacto, hago lo que me dé la gana, tío. Porque no tengo ganas yo de que me toquen las narices. Que a ver si hay suerte. Espera. Y nos toca. Joder, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Más a la derecha? Ahí. Dios, qué map, qué pa, qué, qué, cómo se llama. Qué paquete. Son un paquete. Mira, al final nos ha tocado. ¡Madre, qué suerte! ¡Nos ha tocado, tío! ¡Qué suerte, tío! ¡Qué potra! ¡Qué potra! Crítico. Esto es potra, chicos. Y lo demás son tonterías. Hay que ganar, ¿eh? Lo ponen en el reto. Hay que ganar. Bueno. Nos lo dice nuestro amigo Pedro Vicente Oliver. Oye, se hará un intento. Pero vamos, tampoco te lo puedo garantizar, machote. Tampoco te lo puedo garantizar. ¡Hombre! ¡Hombre! Si nos ha puesto un platanal, pues vamos a tirarte unas poquitas, hombre. ¡Unas poquitas! Unas poquitas que te hagan ahí un poco de... ¡Hombre! Nos pone. ¿Sabes lo que le voy a tirar por ponernos esto? ¿Camufladas? No. Ahora no. Hombre. Se le quitan las vidas. Es que amufladas es en la 12, porque se han metido por aquí abajo. ¡Guaya, ojo! ¿Sabes? ¿No sabes lo que le voy a mandar? No. A ver. ¿A cuáles no ve el cañón? Metálicas. ¿Cuáles no ve el cañón metálicas? Pues precisamente lo que mejor ve. Pues camufladas. Ya, pero ¿cuáles ve? Las dispara y no les hace nada. Las camufladas metálicas. Joder, ya verás ahora, Diego. Joder, ya verás ahora, ya verás ahora. ¿Qué le pasa con las negras? ¿No las ve? ¿Qué le pasa? Las dispara, pero no les hace nada. Ya nos puso esto, Mikachis10. Ya puso la monja aquí. Joder, la monja. Y nos ha jorobado la monja. Esa es la novicia, ¿no? Esta es la misionera. Ah, ya es la monja. La misionera. Ahora es monja. Bueno, ahora ya es obispa. Jaja, obispa. Avispa. Estos son los que les dispara y no les hace nada. Pero estando allí ya la monja. Mira, ¿no ves cómo les dispara el cañón? No les hace nada. Pero, chaval. Verde esos, verdecitos. ¿No ves? Mira, mira cómo les dispara y no les hace nada. ¿Las ves? Sí. Oye. Ah, este hombre no nos ha dicho nada de llegar. Ah, ya le tengo. En otro par de chismas, chico. Y ya. Hasta luego, Lucas. Te hacemos así. A ver, a ver, a ver. A ver si se nos pone. A ver si se nos pone. Ah, pues le voy a echar las blancas. Que con las blancas le pasa lo mismo. Tampoco las ve. Tampoco las ve. No las ve, no las ve. Pero es porque está el puñetero este. La monja. La monja. Bueno. Oye, la monja. ¿Ha puesto otra monja? Sí. Oye, ya me metió el basilisco eso. ¿Cómo es basilico? Balístico. ¿Balístico? Basilisco. Basilisco. Un basilisco. Hemos puesto un basilisco balístico. El basilisco de Harry Potter. Tenemos puesto. Era un basilisco de Harry Potter, ¿no? Sí. Sí. Ay, no ve, no ve, no ve. Me cachis 10. Se va a aprovechar ahora. Se va a aprovechar ahora. Amigo. Madre. Hasta luego, Lucas. Es que lo ha vendido todo. Me cachis 10. No me he dado cuenta. Porque he estado muy al oro de las mías. Repetimos el reto. Repetimos. Bueno. Cegen. Muy bien. Lo has jugado. Sí, señor. Sí, señor. Así me gusta a mí. Perder con gente que sabe jugar bien. Sí, señor. El banchote. Ay, ay, ay. Se le abre la boca a Junior. El sueño se apodera de mí. Bueno. Venga, Pedro Vicente Oliver. Match 1. Match 1. ¿Sabes lo que es el match 1, no? El juego para la partida 1, ¿no? Primera elección. Eso es match. Ah, match. ¿Qué es match? Match. Match. Los match es pasar la barrera del sonido y todo esto, ¿no? Ah, no sé. No son los match 1. No tengo ni más remota idea. Ni match. No tengo ni la match. Ni la match remota idea. Voy a pillar este... Carlos dice que el bucanero es una ajena. No, voy a pillar el bucanero. Es una ajena. El bucanero no es ninguna ajena. El bucanero, de estos que hay, es el único que puede disparar a las metálicas. ¿En serbio? En serbio, sí. Y en croata. ¿Y el francotirador también? En serbio. Ah, pero no puedo. Ay, Pedro Vicente, ¿cómo nos pones límites? Es... Limitless. Pero no hay ningún problema porque a este le voy a poner... Voy a poner uno de ellos. Sumergible. De esos que os gustan tantos. Y con el sumergible ya me puede mandar la muerte súbita que le dé la gana. La que él quiera que la voy a ganar. Y no le voy a permitir que pase ninguna. Bueno, mira, mira. Te envía, te envía. Nos manda cosita, nos manda cosita. Mejora un poco ese, ¿no? ¿Con qué? Con el Airpost ese. Pero si cuesta mil. A lo mejor no lo tengo. Pero es que yo necesito algo ahora. Para abajo. ¿Cuántos caben ahí? Cinco. Bien colocados, cinco. Qué pesado del tío, ¿no? ¿Cómo que qué pesado? Es un diarte cosa. Claro. No, no. El tío es listo. Bueno. 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 ¿Por qué no has puesto los tres pinchos? Por si acaso, ¿no? Ah, joder. Si no me da cuenta. Que faltaba uno. Te has dado cuenta. Me he dado cuenta. Cobarde de la pradera. Estos chavales no conocerán al chiquito de la calzada. Hombre, habrá de todo. Habrá algunos que sí. Gracias a Dios. Qué enorme. Está vivo, sí, ¿no? Es que ya ha muerto David Bowie, chavales. No sé si sabréis quién es David Bowie. El actor este y músico era también, ¿no? Sí. Tenía un ojo de cada color. Tenía un ojo de cada color. Que salía en la peli de... El truco final y era Tesla. Claro, como le asignaban el rollo este de la electricidad tal a los ojos, ¿sabes? O sea, que el helicóptero es de las armas más tochas que hay en el juego, ¿no? Sí, sí. Por lo menos, según nos decía, para el cepelín verde. Es que le voy a poner ahora en modo persecución. ¿Sabes por qué me gusta el helicóptero cuando hay submarinos? Porque es el único arma que... Ah, claro, que llega hasta el final y los submarinos van también. El submarino... Permite... Es que es para el otro lado. Ahora. Que lo sigue el disparo a distancia. Claro, por eso. Sí, pero este no. Este no viene y todo lo que hace... Te digo el submarino. Ya, ya, ya. Por eso. ¿Te gusta el helicóptero porque llega hasta el final y el submarino también? No. Porque cuando este tiene disparo a distancia, el único arma a la que sigue es al helicóptero. El avión no sigue esto, sino que solo está en el radio este. Ah, vale, vale. El helicóptero, el disparo a distancia del helicóptero lo que hace es disparar a la zona donde están los otros. Vale, vale. A radio de acción. Menos en el caso del helicóptero. Vale, vale. Bueno, chicos, este hombre se va a quitar. Joder, me toca las narices. Pues lo vamos a repetir otra vez, ¿eh? Hombre. Sí, porque esto no es ganar. Ya, ya, vale. Esto no es ganar. ¿Será que tenía mala conexión o alguna historia? No lo sé. Bueno, Pedro Vicente, vamos a repetirlo otra vez. Tercera bala de ensisida. Y ya, sí, ya la que nos toque. No, que hemos tenido que parar porque venía un anuncio, ¿vale? Ya has quedado medias de decir algo, pero ahora te has olvidado. Pues sí. Sí, entonces ya veréis como ahora nos toca una pantalla pues que no tiene agua o alguna historia de esta. Pero bueno. Y nos va a jorbar. Se intenta, como siempre, ¿no? Sí, sí, pero ya es la última, ¿eh? Ya es la última. Ya si no sale macho lo sentimos, pero vamos. Si no sale, ya está. Lo damos por finiquitado. Ojo, hay peces macho que hasta que arranca. Uf, sí. Fuera. Bueno. Bueno, vale. Vale. A ver. A ver. Submarino. Submarino. Eh... Helicóptero. Helicóptero y barco. Barco. Bucanos. Sí. Y este, a ver. Nada y nada. ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué suerte estamos teniendo! A ver si ganamos de una vez. ¡Bueno, bueno, bueno! A ver si ganamos de una vez. Exacto. A ver si ganamos de una vez. A ver si ganamos de una maldita vez, chavalitos. A ver. Mejora. De qué. Crack. De qué. De qué. Disparo doble. Mira cómo dispara. Este. ¿Eh? El huevo para ahí. Vamos a poner este para ver solo cómo nos los quita. Ahora van a empezar a desaparecer ahí. Mira, ¿ves cómo van desapareciendo? ¡Uy, me lo sabía yo, eh! Que iban a desaparecer. ¿No, para qué mejor es eso? ¿Cuál? Advanced Inter. Para que dispare a distancia. Ya, pero si no hay más barco. Pues aquí va a haber ahora una. ¡Madre! Es el que más rango tiene, ¿no? ¿El barco? ¿El barco? Ah, pues ahora le vamos a aumentar de rango. Y dices... El supermono también tiene mucho rango, ¿no? El supermono... El templo. El templo es inmenso. Mira, mira. Ya está. El que te gusta a ti. Dios. ¿Eh? ¿Cómo va, eh? Ya está. Ya está. Pero es cuando están juntitas. Si no están juntitas... Si no están juntitas, nada. Ya ves. Fíjate que hasta le estoy quitando vidas. Claro, si las pilla. Si no... Si lo tiene y no pilla a nadie, pues no. ¿Sabes lo que mejoró? Que aquí no hay ninguno. Aquí... No, no me cabe. No me cabe ninguno. Este no cabe aquí. Ya ves. ¿Sabes? Voy a poner ya un helicóptero. ¿Eso qué es que hay ahí? Esa caja. Eh, quita que no veo, Diego. Perdón. Esa caja. El helicóptero tiene dos ultis. ¿En serio? Sí. Una ulti es de dinero. Y la otra es de cambiar de sitio las cosas. Ah. En plan las torres. Sí. Oh, qué guapo. Y te dije una vez que el helicóptero unas veces te da dinero y otras veces te da vidas. Entonces te puedes encontrar aquí con 250. Bueno, ahora es una rama muy buena. Bueno. Ey, que tenemos que poner este que todavía no tenemos nada que se cepille metálicas. Macho. 1200. El helicóptero cuando eso se vuelve loco. No sabes si para unas o para otras. Porque ten en cuenta que las que eso nos las manda por un lado y las que el otro nos las manda por el... salen por el otro, ¿sabes? Sí, sí. O sea que... Uy, chico. Chico, ¿qué estás haciendo? Que te están... Solo tiré esa lágrima, Rayo. Pero si el objetivo no es que le quiten vidas, es que... dar dinero verde. Mejor el helicóptero, ¿no? Para que dispare mucho más. Ya no hay para que dispare más fuerte. No puede ser. Sí, esa que vale 1750. Dios, es que mola más o verlo como se mueve. Es que no puedo nada porque el mago detecta todo. Ya. Que tienen boomerang y que al boomerang estas me las machaco, vamos. Sí, pues, échalo. Es que sabes cuál es lo bueno que tienen esas además que son regeneradoras y tiran para el final. Ya, esto se le va a entrar como... Mira como... Uy, hasta luego, Lucas. Esas te quitan... Limpiado. Con dos... Con dos... Se le han cepillado. Pero vamos. A la tercera vara vencida, dicen, chavales. Bueno, chicos. Venga. Un saludo, un fuerte abrazo. Venga, chavales. Un abrazo.